hola qué tal cómo están bienvenidos a este seminario de casas inteligentes me presento para los que no me conocen soy el ingeniero david valenzuela soy técnico en jefe de la empresa mundo seguridad y les doy la bienvenida a esta capacitación de domótica el día de hoy vamos a ver los equipos que se utilizan para automatizar una vivienda también vamos a ver cómo integrar a una casa inteligente sistemas de seguridad como cámaras como sistema de alarma y vamos a ver cómo se integra diferentes marcas al asistente de voz en este caso vamos a trabajar con el asistente de voz google home pero también se puede trabajar con el asistente de voz alexa listo simplemente que son de diferentes marcas listo estas capacitaciones que nosotros damos siempre son con fines comerciales la idea es que ustedes puedan aprender acerca de estos servicios y puedan ofrecer los mismos a sus clientes listo para que ustedes puedan ampliar sus servicios a estas capacitaciones asisten muchos técnicos que ya trabajan de forma independiente electricistas informáticos gente que se asemeja a esta rama y quiere abrir sus servicios pues nosotros eso es lo que buscamos con todas estas capacitaciones crear estas alianzas comerciales entre los instaladores y nuestra empresa somos distribuidores de todos los equipos que vamos a ver el día de hoy así que si necesitas precios tenemos unos kits de nombótica que están bastante interesantes tenemos descuentos súper buenos para instaladores así que si necesitas equipos nos escribes al whatsapp y con gusto te vamos a atender listo así que vamos a empezar y lo que quiero en inicio mostrarles es los equipos que vamos a utilizar para automatizar una vivienda depende los equipos que vamos a ir viendo les voy a ir indicando las marcas y les voy a ir indicando cómo funcionan todos los equipos de domótica que vamos a ver el día de hoy trabajan de forma inalámbrica pero trabajan con diferentes formas de comunicación inalámbrica ya sea comunicación sigby o también por radiofrecuencia por infrarrojo vamos a ir viendo poco a poco los equipos y ahí ustedes van a ir comprendiendo mejor cómo funciona hoy en día la domótica no es tan compleja la domótica no es nueva ha existido hace mucho tiempo atrás pero años atrás la domótica era demasiado costosa era excesiva ya que trabajaba a través de paneles centralizados incluso he tenido clientes que tienen estos sistemas domóticos anteriores que son muy robustos pero si se daña un módulo toda la casa deja de funcionar la domótica inalámbrica que vamos a ver el día de hoy si se llegara a caer el internet o llegara a descomponerse algún elemento la casa de igual forma sigue funcionando de forma manual y de forma de forma integral en la red lan listo así que bueno vamos a ir viendo los equipos les voy a mostrar de cerca acá tengo yo todos los equipos que vamos a ver y luego también vamos a ver un poco de la programación en el celular y cómo van a ser todas sus funciones en el celular y mucho ojo muy importante cómo automatizar y agregar al asistente de voz porque la domótica eso es lo interesante en estos tiempos lo interesante es que yo llegue a mi casa y ya no tenga que presionar el interruptor con la mano sino simplemente con mi voz yo pueda hacer encender la iluminación encender televisión equipo de sonido en fin todo lo que hay en una vivienda listo así que les voy a acercar acá la cámara y vamos a ir viendo los equipos y les voy hablando uno por uno de ellos listo y listo aquí tenemos los dispositivos que vamos a utilizar para automatizar una vivienda vamos a trabajar con dos marcas por un lado la marca broad link y por otro lado la marca or vivo las dos marcas pueden trabajar en la misma aplicación con el asistente de voz acá tengo el asistente de voz el google home listo él es el que va a recibir todos los comandos de voz que yo le voy a dar y mandar a estos otros dispositivos accionar listo entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos vamos a hablar primero de la marca broad link este dispositivo que ven aquí se podría decir que es la central de control listo ahora cómo funciona este dispositivo este dispositivo trabaja por radiofrecuencia y también por infrarrojo tiene su conexión a wifi para poder tener internet listo pero vamos a ver cómo funciona yo tengo acá un interruptor de la marca broad link como le pueden ver es un interruptor táctil es touch ya no necesito presionar yo ningún botón es muy estético a los clientes les gusta muchísimo este interruptor porque en una vivienda queda súper súper estético este interruptor de broad link es tal cual como un interruptor normal tiene entrada y retorno listo eso esto es un contacto normalmente abierto no necesita neutro es tal cual como un interruptor normal simplemente que este interruptor se acciona de forma táctil y también si le envías una señal de radiofrecuencia si mucho ojo este dispositivo que va a ser la central de control la que se conecta al internet es el que envía la información por radiofrecuencia al interruptor para que el interruptor se encienda listo obviamente este dispositivo de acá es el que va a conectarse a mi aplicación desde mi aplicación mando a que el dispositivo envíe esta señal de radiofrecuencia al interruptor y el interruptor se enciende listo esto hablando de iluminación y hablando de la marca broad link hay otra cosa muy interesante en este dispositivo como les dije trabaja también por infrarrojo el control remoto que yo tengo para mi televisión trabaja por infrarrojo voy a traer un control remoto mira aquí tengo yo un control remoto de la televisión que tengo acá este esta señal cuando yo presiono acá para encender la televisión esta señal es una señal de infrarrojo ahora este dispositivo de broad link para poder domotizar un un televisor me permite clonar este control remoto clonar todas estas frecuencias aquí en este dispositivo con esto que voy a lograr que que consigo consigo ya automatizar la televisión de mi hogar listo por eso es de esta forma es de esta forma para que por todos sus lados emita la señal de infrarrojo o de radiofrecuencia tengo que tener algo muy en cuenta con la señal infrarroja la señal infrarroja mira yo tengo acá el control remoto y tengo el televisor si yo no estoy apuntando hacia el televisor el televisor no se enciende o no se apaga listo de esa manera funciona la señal infrarroja si yo mira no se apaga el televisor pero si yo le apunto directamente al televisor ahí sí vamos a conseguir apagar el televisor mira ahí apagamos el televisor pero si yo no estoy mirando no se prende el televisor listo de esa forma funciona la señal de infrarrojo listo ahora este dispositivo si tú ya sabes el principio de que tiene que estar mirando a la televisión para que pueda encender dispara la señal de infrarrojo por todos los lados si si la televisión está acá o está acá está acá la va a encender porque dispara la señal por todos sus lados por eso es de esta forma incluso la marca or vivo también tiene estos dispositivos estos dispositivos se llaman controles universales listo por ejemplo yo acá tengo otro dispositivo que es de otra marca mira pero es parecido es de la marca or vivo hace lo mismo que hace este dispositivo ahora solamente contener este dispositivo de acá que me clona los controles remotos que puedo automatizar sólo con este dispositivo ya voy a poder automatizar una televisión un equipo de sonido puedo automatizar un aire acondicionado que también tiene un control remoto una puerta de garaje que también tiene control remoto que trabaja por radio frecuencia listo entonces este simple dispositivo ya me permite a mí muchas funciones muchas funciones porque al poder yo clonar cualquier control remoto ya voy a poder domotizar cualquier equipo electrónico que utilice un control listo y ahora hablando de interruptor hemos hablado que para que el interruptor se encienda yo desde la aplicación mando a que este dispositivo que se llama rm pro mande la señal al interruptor una señal de radio frecuencia qué problema tiene la radio frecuencia que si yo tengo paredes acá esa pared va a interrumpir la señal de radio frecuencia este dispositivo me permite 15 metros a la redonda listo 15 metros a la redonda sin paredes con paredes te baja hasta 5 metros si entonces tengan muy muy en cuenta eso tengan muy pendiente eso que si yo quiero domotizar una casa con este dispositivo rm pro de browlink necesito saber cuántos dispositivos de estos voy a necesitar para ese hogar si yo quiero para la televisión del dormitorio y para la televisión de la sala necesito dos dispositivos de estos listo porque como hablamos la señal infrarroja tiene que estar apuntando hacia el dispositivo hacia el televisor así que si yo tuviera un rm pro solo en la sala no me serviría cierto porque no va a poder encender la televisión del dormitorio necesitaría dos de estos y dependiendo los interruptores que voy a poner de igual forma tengo que visual de ver cuántos de estos rm pro voy a necesitar listo y todos se agregan a la misma aplicación y se va programando por zonas por por lugares de la casa dormitorio cocina sala en fin listo esto es con el la marca browlink la marca browlink sólo me permite iluminación y todo lo que trabaja con un control remoto en la marca browlink tiene una alarma pero es muy básica no no me permite mayores funciones nosotros trabajamos en la marca browlink sobre todo para controles remotos y para iluminación listo es una marca muy económica de igual forma así que es adaptable a cualquier presupuesto ya no es un no es costoso domotizar con estos equipos una vivienda listo ahora vamos a hablar de la otra marca con la que nosotros trabajamos que es la marca or vivo esta marca or vivo es más robusta me permite más funciones incluso me permite mejores automatizaciones para yo poder hacer una casa inteligente listo vamos a hablar de esta marca or vivo voy a colocar el control remoto por acá y listo a ver este dispositivo de aquí es un hub este trabaja de diferente forma que el browlink listo mucho ojo cómo trabaja la marca or vivo este dispositivo va a ser la central de control y es un hub es un emisor de señal inalámbrica tiene su conexión tcp y p todos estos dispositivos domóticos que vamos a ver trabajan a 6 voltios listo ya no esto esto de la domótica ya no trabaja como la seguridad electrónica que el estándar es 12 voltios ahora esto trabaja a 6 voltios listo y de forma inalámbrica este dispositivo me permite conectar con cable de red que es más seguro que el wifi este dispositivo browlink se conecta vía wifi pero ustedes saben que el wifi es inestable en la noche el wifi suele fallar sí porque se conectan varias personas en el mismo wifi y falla listo entonces comenzaría a fallar el dispositivo pero con cable no con cable las señales 100% segura no vas a tener pérdidas a menos que algo le pase al cable cierto entonces este dispositivo que le ven acá es pequeñito es casi de la palma de mi mano este dispositivo se va a conectar con un puerto de red al router para tener internet listo y desde ahí ya puedo controlar la aplicación pero ahora es muy importante cómo trabaja este equipo para que ustedes tomen muy en cuenta la forma de que se comunican los dispositivos or vivo que es mucho mejor que la marca browlink ahora vamos a ver mira yo tengo un interruptor acá que es de la marca or vivo de igual forma es táctil esto es muy bonito igual muy estético este interruptor si necesita neutro si eso mucho ojo el interruptor browlink no necesita neutro pero este interruptor or vivo si necesita neutro mira necesita fase o línea neutro y tienes el retorno listo en un interruptor normal que es lo que tienes entrada y retorno no necesitas neutro pero en este interruptor si necesitas neutro así que al al momento de cambiar el este interruptor inteligente por un interruptor antiguo en un en un domicilio vas a tener que hasta el interruptor hacer llegar el neutro listo que es súper simple igual del foco le bajas el neutro al interruptor y estamos listos si ahora vamos a ver y quiero mostrarles cómo funciona cómo se comunican estos dispositivos en la marca or vivo también no sólo tenemos interruptores también tenemos toma corrientes mira este es un toma corriente inteligente este toma corriente se conecta tal cual como cualquier interruptor toma corriente fase y neutro nada más 110 voltios listo y ya se puede comunicar con el hub el hub que es este que es el que emite la señal infrarroja es el que controla los dispositivos entonces puedo conectar ya interruptores y toma corrientes para qué me sirve toma corrientes para poder automatizar ventiladores cafeteras en fin cualquier dispositivo que al conectar encienda y funciones y no se automatiza una televisión con un interruptor por ejemplo listo porque la televisión no es que funciona yo le conecto y se prende le apago y se apaga no no cierto se tiene que hacer con el control para eso vamos a utilizar el broad link listo en la marca or vivo también tenemos sensores de movimiento mira tenemos este sensor de movimiento acá que es muy práctico para automatizar viviendas sensores de movimientos y también contactos magnéticos ya les muestro un contacto magnéticos déjenme verle por acá tenía un contacto magnético aquí tenemos un contacto magnético vamos a abrirle con ustedes vamos a sacar de acá de la caja y vamos a abrirle para que le puedan apreciar miren aquí tenemos un contacto magnético listo entonces es de la marca por vivo con este contacto magnético voy a poder darle alarma se cayó vamos a poder darle alarma y podemos darle también automatización aquí está listo entonces tenemos magnéticos sensores de movimiento y cámaras también si mucho también cámaras en broad link no tenemos cámaras que en or vivo sí pero broad link lo lo bueno de broad link es el que puedo clonar los controles remotos eso es algo muy bueno en or vivo también este dispositivo me permite clonar controles remotos pero sólo televisores o equipos de marca si eso es lo que or vivo tiene un limitante en ese sentido porque si yo no tengo una televisión de marca no voy a poder clonar el control remoto listo en broad link si en broad link cualquier control de moto sea de marca no sea de marca vas a poder clonar listo por eso nosotros utilizamos es el broad link listo ahora vamos a seguir hablando del hub y de su comunicación este dispositivo emite una señal que se llama zigbee el zigbee es una señal inalámbrica de bajo rango es como el wifi pero el wifi trabaja a una frecuencia le doy un ejemplo el wifi trabaja a una frecuencia de 20 megahertz un ejemplo nada más sí y el el zigbee trabaja a una frecuencia de 5 megahertz de que me sirve que trabaje en una frecuencia más baja para que no interfiera con los otros tipos de frecuencia para que no interfiera con el microondas para que no interfiera con el wifi para que no interfiera con las señales de radio frecuencia entonces trabaja por debajo de todas las señales listo y vamos a ver cómo es la comunicación de estos dispositivos cuando yo le mando a activar este interruptor a encender o apagar este toma corriente el hub emite la señal este es el dispositivo más cercano recibe la señal si no es para él la señal repite la señal llega al otro dispositivo como para este es la señal él coge la señal y hace la acción listo ahora esto que tiene de bueno que yo puedo tener un solo hub en todo un departamento sí porque porque se hace una comunicación tipo estrella que se conoce que el dispositivo de acá está muy lejos del toma corriente no se podrían comunicar porque están muy lejos pero qué es lo que hace el el zigbee o qué hace la comunicación tipo estrella que la señal salga del hub reciba el primero el que esté más cerca repita si no es para él si para este no fuera la señal repite al siguiente y repite al siguiente y todo se repite en la señal hasta que coja la señal al que le queremos hacer que acción listo entonces eso muy importante con un solo hub yo puedo ya controlar toda una vivienda porque lógicamente este hub lo vamos a instalar un ejemplo en la sala conectamos al internet y en la sala tenemos un interruptor luego tenemos en la cocina otro interruptor tenemos toma corrientes en los dormitorios tenemos toma corriente tenemos interruptores así que toda la casa se vuelve una comunicación estrella listo la señal se emite desde el hub recibe los dispositivos si no es para para él repite la señal el que el que recibe la señal y es el que le mandamos a hacer la acción activa la iluminación activa el interruptor listo entonces muy interesante esta forma de comunicación es es muy robusta no hemos tenido ningún tipo de problemas con este este tipo de comunicación hub con este hub la comunicación se llama sigby listo mucho ojo con esa comunicación que hoy en día muchos dispositivos de domótica utilizan esta señal sigby para comunicarse listo de igual forma para comunicar con el sensor de igual forma forma parte del sistema de estrella así que este dispositivo igual si no es para él la señal repite la señal así que en mi casa tengo varios dispositivos y no voy a tener ningún problema con la señal inalámbrica listo ahora al yo poder integrar sistemas de seguridad al al sistema domótico las cámaras y mucho ojo solo las cámaras trabajan de forma independiente pero se agregan a la misma aplicación entonces ahí se va a poder controlar todo el sistema si la cámara no se comunica con el hub no tienen nada que ver cámara con hub la cámara es directamente al internet mira hay este modelo que es un modelo muy muy bonito muy práctico para ponerlo en la sala tiene micrófono de dos vías tiene audio de dos vías perdón si acá tiene el micrófono y acá tiene parlante tiene entrada para una memoria micro sd para grabar la información listo estas cámaras no son un cctv no es un circuito cerrado televisión más bien son cámaras domóticas son cámaras para automatizar una vivienda listo para yo poder ponerle seguridad a una vivienda pero una seguridad domótica porque otra cosa es la seguridad ya que nosotros instalamos con paneles de alarma que eso es mucho más robusto que este sistema vamos sirviendo ventajas y desventajas de estos sistemas para que ustedes tengan claro que le pueden ofrecer a su cliente listo por ejemplo esta cámara es giratoria gira sus 360 grados y se conecta directamente a un puerto tcp ip de red mira ahí tiene su conexión de red y su alimentación de 6 voltios listo ese es el estándar de la domótica todos estos dispositivos de acá trabajan a 6 voltios listo entonces al permitirme el sistema or vivo integrar a la misma aplicación las cámaras los sensores de movimiento listo los sensores de movimiento los contactos magnéticos la iluminación la televisión el audio si los toma corrientes como todo está integrado en la misma aplicación yo puedo hacer que trabajen de en una sola forma se podría decir un ejemplo vamos a hacer un ejemplo si la cámara detecta movimiento enciende la iluminación y enciende el equipo de sonido por ejemplo o puede encender una sirena si entonces eso es algo que las cámaras de cctv por ejemplo cámaras hit vision ya cámaras profesionales eso es algo que esas cámaras no lo hacen listo una cámara hit vision no puede hacer que se prenda un foco de tu casa pero estas cámaras domóticas al integrar yo el sistema si me permite entonces imagina que esta cámara la tienes instalada en tu casa alguien quiere entrar a tu casa le detecta el movimiento se prende la iluminación y se prende un equipo de sonido por ejemplo entonces el intruso el que quiere ingresar a tu domicilio va a pensar que alguien esté en la casa porque se está encendiendo la casa está trabajando la casa de forma automática listo entonces esto es algo muy muy interesante de la marca or vivo listo este que tenemos acá es el google home este es el asistente de voz este va es táctil bueno acá me permite subir o bajar el volumen mira listo pero lo interesante es los comandos de voz si vamos a hacer un un ejemplo nada más ok google que es domótica aquí está la definición de domótica conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda que integran la tecnología en los sistemas de seguridad gestión energética bienestar o comunicaciones listo bueno a este a este google home yo le voy a a integrar ya sea con or vivo o con broad link para yo darle ya los comandos de voz que me encienda la iluminación que me encienda un tomacorriente que tengo aquí una cafetera en fin ya todos los todos los el sistema que está integrado en domótica va a trabajar con el asistente de voz el asistente de voz me va a permitir prender la televisión como me va a permitir prender la televisión con el equipo broad link con este control universal listo porque vamos a integrarle en la misma aplicación ya vemos ahora en la pantalla vemos en la aplicación y cómo funciona listo entonces espero que tengan claro mira no son mayor cosa lo que necesitas para automatizar una vivienda listo vamos a hacer un resumen de los equipos que vas a necesitar para automatizar una vivienda primero muy importante el rm pro que nosotros siempre instalamos en domicilios porque porque éste me permite controlar todo lo que tenga un control remoto televisión equipo de sonido listo aire acondicionado puerta de garaje todo lo que tenga un control remoto listo por otro lado iluminación no puede faltar iluminación inteligente en una casa podemos hacerlo con la marca broad link que nosotros a mí me gusta trabajar en iluminación y para controles remotos con la marca broad link listo puedes trabajar con este porque me gusta trabajar con broad link porque no necesita neutro si es muy estable la señal de radio frecuencia es muy estable de igual forma no sé no no tiene mayores complicaciones listo obviamente lo que le conté de la distancia a las paredes eso sí me puede complicar pero la cuestión es instalarlo de forma adecuada listo y por ello me gusta trabajar mucho con la marca broad link en iluminación y en lo que es interruptores listo entonces con estas dos cosas ya tengo controlado televisiones todo lo que tiene un control e iluminación listo a lo siguiente que sería automatizar toma corrientes pero para automatizar toma corrientes yo trabajo ya con la marca or vivo listo la marca or vivo ya me permite automatizar toma corrientes los toma corrientes igual son muy estéticos acá tenemos también de la marca or vivo tenemos otro dispositivo que este en cambio es un dimmer listo es interruptor pero también dimmeriza la iluminación mucho ojo que si ustedes colocan dimmer el dimmer tiene que trabajar con un foco dimmerizable no puede trabajar con cualquier foco listo y ya con or vivo me permite conectar sistema de alarma cámaras de seguridad incluso me permite conectar un detector de humo mira esto es de la marca or vivo listo entonces estos son los dispositivos con esto yo ya tengo automatizada toda una vivienda seguridad tengo automatización en toma corrientes que incluso acá le puedo automatizar una puerta una cerradura eléctrica iluminación que estoy con el dimmer o con el interruptor todo lo que es televisiones mira con estos dispositivos ya automatizo al 100% una vivienda y le integro al sistema de voz listo listo ahora voy a ponerles acá en la televisión voy a irles explicando cómo funciona la aplicación cómo se integra también estos dispositivos y vamos a ir viendo qué funciones no más podemos hacer listo con este dispositivo también automatizamos persianas cortinas eléctricas que también tienen un control remoto entonces ya con esto también ya tengo cortinas que también tenemos el día de hoy para hacer el ejemplo las cortinas listo entonces una vez que tenemos ya claro los equipos que vamos a utilizar vamos a ir viendo las funciones ya desde la aplicación cómo vamos a trabajar con estos dispositivos listo aquí tengo yo en la televisión tengo ya las aplicaciones que vamos a utilizar vamos a utilizar la IHC que es la aplicación de Brawlink abro la aplicación de IHC y vamos a ir viendo sus funciones listo vamos a abrir la aplicación listo acá está abriendo ya la aplicación de el IHC de Brawlink como ustedes pueden fijarse acá yo tengo el controlador universal que acá incluso sale hasta la fotito del dispositivo no puedo confundirme tengo agregado el interruptor universal ese interruptor está haciendo trabajar una televisión y también unas cortinas listo las cortinas y también iluminación lo que vimos cómo estoy automatizando la cortina porque cloné el control remoto de la cortina eléctrica en el control universal y la televisión de igual forma se clonó dentro del control universal listo vamos a ver acá mira aquí abro el control universal y tengo los dispositivos ahora yo puedo controlar tranquilamente la tv la voy a apagar la tv mira acá abro y puedo encender o apagar la tv voy a apagar la tv obviamente se nos apaga la televisión listo vamos a encender nuevamente la televisión listo para volver a trabajar listo vamos a esperar un poco que se encienda y listo ahora esto de la integración en Brawlink es súper sencillo la aplicación te va dando todos los pasos para que tú vayas agregando los dispositivos a la aplicación es lo primero que hay que hacer agregar dispositivos a la aplicación listo en los dispositivos de Brawlink que vimos básico control universal e iluminación listo y nada más luego vamos con el Orvivo que tiene muchas más funciones listo vamos a ver entonces ahora voy a compartirles la pantalla nuevamente vamos a transmitir la pantalla del celular listo y ya lo tenemos ahí ahora sí vamos al IHC y ahí tenemos el IHC mira ya estamos nuevamente listo ya les muestro también cómo automatizamos la cortina ahora qué es lo interesante también de acá que me permite crear escenas mira automatismos para qué sirve una escena por ejemplo yo puedo hacer que en una escena se prenda la iluminación y se apague la televisión o viceversa por ejemplo una escena una escena de estudio que generalmente le dejamos a los clientes en una escena de estudio que yo me quiero poner a trabajar quiero ponerme a leer lo que hacemos es apagar la iluminación toda la iluminación fuerte solamente encender una iluminación baja y apagar todo lo que son televisores equipos de sonido todo lo que esté encendido se apaga eso me permite hacer desde acá desde las escenas mira vamos a ir viendo vamos a crear una escena acá puedo poner la foto de la escena la foto de la automatización luego pongo acá el nombre de la escena el nombre de la escena por ejemplo el nombre que se yo estudio vamos a ver esto queda también a criterio del del técnico y del cliente listo sobre todo el técnico es el que le asesora al cliente y le dice mira estas funciones podemos hacer listo ahora en vamos a añadir mira ya tengo la escena pero vamos a añadir qué acción va a hacer esa escena obviamente tengo aquí estos dispositivos si tuviera acá televisiones más iluminación puedo jugar con todo lo que tengo acá listo entonces por ejemplo en esta escena podemos hacer que la luz de la sala le selecciona la luz de la sala y que la luz de la sala mira encienda o apague listo qué quieres que haga la luz de la de la sala por ejemplo vamos a hacer que apague listo guardo sí y luego de que se encendió esa luz qué quieres que haga quiero que por ejemplo la cortina quiero que la cortina cierre la cortina close mira acá close listo entre estos son disparos de señal correcto porque ya hablamos que el el broguín emite señales de infrarrojo o de radiofrecuencia entonces aquí es un des disparo de señal luego otro disparo de señal entre un disparo y el otro disparo de señal tiene que haber un tiempo si tú te fijas acá está cero segundos esto me provocaría un error porque dispararía dos veces la misma señal o sea en el mismo momento dos señales y puede interferirse la una con la otra así que siempre dejamos acá un tiempo un tiempo de por ejemplo cero cinco segundos o sea medio segundo o incluso yo suelo dejar generalmente un segundo entonces qué es lo que pasa se prende la iluminación un segundo después baja la cortina listo y guardo sí entonces ya tengo yo creada mira una una escena por ejemplo mira acá tengo otra escena para ver televisión entonces esta escena qué es lo que hace a mira presione la escena presione la escena y esa escena hacia que se apague la televisión y las cortinas están bajando listo ya les muestro listo vamos a encender nuevamente el televisor que se nos apagó con la escena listo listo ahí está encendiendo el televisor como se pueden fijar enciendo el televisor desde el celular y se me bajaron las cortinas listo ya vamos a ir viendo eso vamos a dejar que se prende el televisor y nuevamente le proyectamos listo ya tenemos encendido nuevamente acá el sistema y como vimos acá tengo ya mi mi aplicación de pro link listo yo acá le puedo ir agregando por áreas mira en este caso solamente creamos la área salón listo pero yo puedo ir ubicando en dormitorio cocina en fin aquí en la aplicación me va a salir todas las áreas que yo tengo y que tengo en cada área que tengo en el dormitorio que tengo en la sal en el dormitorio tv en la sal el equipo de sonido en fin por áreas para yo no confundir listo esto sería con bro link como ustedes ven me permite automatizar una vivienda pero no puedo ir más allá ahora nos vamos a ir con or vivo que or vivo es muy interesante listo voy a cambiar de aplicación y me voy a ir a la aplicación home mate la aplicación home mate es la aplicación que controla los sistemas or vivo listo aquí tenemos mira ya se nos abrió listo y en la aplicación home mate que tengo tengo una smart tengo la cámara correcto que ya tenemos integrada dentro de mi aplicación también tengo un toma corriente mira el toma corriente que vimos hace un momento lo tengo también integrado con este toma corriente vamos a hacer algunas cosas ahora listo yo me voy voy pasando de áreas mira y tengo en las gradas tengo iluminación tengo focos listo y vamos a ver mira entonces yo tengo aquí tanto cámaras como toma corriente es como iluminación y por otro lado en donde estoy controlando la televisión estoy controlando en y hc de bro link tú dirás pero es no sería tan óptimo no sería tan óptimo tú dirás no sería tan óptimo que yo tenga el la televisión en la una aplicación y la iluminación el toma corriente en otra aplicación no es así porque lo que vamos a hacer es integrar las dos marcas con el asistente de voz la única aplicación que va a utilizar el cliente es el google home si esa es la única aplicación las dos otras aplicaciones no va a utilizar el cliente porque nosotros como instaladores dejamos todo integrado todas las automatizaciones seguridad todo dejamos integrado en el google home listo vamos a ir viendo poco a poco que tenemos acá en en or vivo en hc ya vimos que tenemos la cámara que tenemos toma corriente que tenemos iluminación y nos vamos acá donde dice seguridad mira aquí tengo el símbolo de seguridad acá en seguridad tengo yo agregado que tengo en seguridad tengo sensor de movimiento obviamente dentro de seguridad está la cámara y un detector de humo también acá puedo también poner un contacto magnético estos son los implementos de seguridad listo lo interesante de esto donde está acá puedo yo activar o desactivar la alarma el sistema de alarma lo interesante está acá nos vamos en configuración y mira lo interesante es que yo puedo acá programar cuando un dispositivo se active que haga que es lo que suceda por ejemplo si el sensor de movimiento detecta movimiento o la cámara detecta movimiento o se abre una puerta que quiero que suceda luego de esa acción que quiero que suceda quiero que se prenda la iluminación quiero que se prenda una sirena que es lo que quiero que suceda listo vamos a hacer este ejemplo mira tengo yo aquí el toma corriente entonces acá me dice que cualquier dispositivo que se active o puedo seleccionar el dispositivo que yo quiera si puede ser el sensor el detector de humo en fin voy a seleccionar todos los dispositivos o sea que cuando yo activo mi alarma cualquier dispositivo de seguridad si se activa si detecta movimiento o se acciona va a hacer activar el toma corriente mira el toma corriente acá le ponemos acción encender listo acá puedo seguir añadiendo mira continuar añadiendo en continuar añadiendo que puedo hacer en continuar añadiendo puedo seguir cogiendo dispositivos por ejemplo la iluminación el foco mira si yo quiero puedo que se prenda el toma corriente y se prenda la iluminación cuando se activa los sistemas de alarma eso es lo interesante de esto esto me gusta muchísimo porque es una seguridad óptima o sea si algo se mueve un intruso la casa comienza a cobrar vida y eso es interesante eso le gusta mucho al cliente listo entonces ahora sí ya tengo la acción aquí puedo agregar seguir agregando todo lo que yo quiera si tengo más iluminación en fin lo que yo quiera listo vamos a hacer en este caso solamente que se encienda el toma corriente voy a guardar listo voy a guardar listo ahora la alarma ahorita está desactivada por eso nos detecta pero no hay activación porque está desactivada la alarma yo le voy a activar a la alarma pero mucho ojo con esto mira acá yo tengo mi toma corriente que es que ya hablamos de este toma corriente listo a este toma corriente le voy a conectar una fuente de 12 voltios esta fuente de 12 voltios va a estar conectada a una sirena si mucho ojo entonces mira con el interruptor con el toma corriente yo voy a hacer que se accione la sirena cuando haiga un movimiento listo entonces vamos a activar la alarma vamos a activar en activando en casa listo le doy a quien activar en casa listo está activando en casa me da un tiempo obviamente para yo poder salir de la casa en fin como las alarmas cableadas robustas listo pero mucho ojo con esto esto es algo muy importante esto que estamos viendo nosotros acá es una seguridad domotizada domotizada si no es una seguridad tan robusta se puede decir porque porque no es una seguridad tan robusta porque estos dispositivos no tienen un respaldo de energía por por ejemplo si alguien desconecta el medidor desconecta en el breaker del medidor se va la luz y todo el sistema deja de funcionar lo que no sucede con una alarma cableada si así que mucho ojo con lo que ustedes recomiendan cuando un cliente a mí me pide un sistema de seguridad por ejemplo para para el local comercial de él tengo varios clientes que hemos instalado en locales comerciales y ellos nos solicitan nos dicen mira yo quisiera una alarma inalámbrica yo no recomiendo mucho colocar un sistema inalámbrico cuando yo quiero una seguridad robusta si esto más me sirve para un departamento le doy los ejemplos donde hemos colocado estos sistemas departamentos pero que están dentro de un conjunto residencial por ejemplo entonces ya no es accesible desconectar los medidores entonces ya tengo una seguridad principal del conjunto listo y luego ya viene la seguridad de la casa entonces en ese caso hemos instalado en edificios departamentos hemos instalado esto que queda perfecto lo que sí es que en algún momento en un departamento utilizamos nosotros respaldo de batería pero con paneles solares y con una batería de gen entonces con eso el sistema quedó muy 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 robusto que es lo malo también de este sistema que si se va al internet ya no me comunica ya no me notifica listo si funcionan los dispositivos hablando en orvivo los dispositivos si funcionan sin internet porque como les dije el hub el controlador emite la señal sin necesidad de internet pero ya no voy a poder controlar desde acá desde mi celular listo vamos a ver le puse activando en casa este estaba mal activando fuera de casa listo ahora sí ya está corriendo el tiempo para la activación una vez que termine de correr el tiempo acá que se active nos vamos a mover y tiene que encenderse el toma corriente mucho ojo se va a encender el toma corriente el toma corriente va a hacer encender la sirena listo que es lo principal que se pone en un sistema de seguridad y como ya vimos puedes acá desde la aplicación tú controlar que enciendes iluminación que enciendes listo esto es queda al como se dice a la imaginación del instalador si entonces tú visualiza que podría ser conveniente en una casa domotizada y lo vas a poder hacer listo simplemente desde acá desde la aplicación y como les dije algo muy interesante que sorprende a los clientes es que la cámara detecte movimiento y prenda sensores porque he tenido clientes que me han dicho mira yo ya tengo cámaras pero no hacen lo que hace mira inmediatamente inmediatamente si mira se terminó de activar la alarma y como yo estoy acá inmediatamente voy a apagar la seguridad tengo que apagar ya ahora sí que ya desactivé la seguridad ahora sí ya no me va a detectar listo entonces muy interesante esta parte si muy interesante listo ahora vamos a ver ahora en automatización ahora ya no vamos a ver seguridad ahora vamos a ver algo de automatización porque como yo tengo sensores de movimiento los sensores de movimiento les puedo hacer trabajar tanto sensores de movimiento como contactos magnéticos le puedo hacer trabajar en dos utilidades en dos formas la una como sistema de alarma cuando activo la alarma pero también puedo hacer que encienda iluminación recuerda que todo lo que tengas integrado en la misma aplicación todo se puede comunicar todo puede trabajar en un solo conjunto entonces vamos a ver me voy acá y me voy en automatización mira en automatización por ejemplo yo tengo creada una automatización vamos a ver de qué se trata esta automatización vamos a ver si alguien pasa en el sensor de movimiento acá yo tengo mira continuar añadiendo ya acá tengo yo los dispositivos incluso puedo hacerlos por tiempo puedo temporizar también puedo hacer que a las 6 de la mañana se encienda la iluminación para que me despierte por ejemplo listo o cuando salga el sol o cuando se vaya el sol depende la hora obviamente de tu celular la aplicación sabe cuando se anochece cuando amanece y según eso qué quieres que quieres que suceda cuando anochece o cuando amanece o qué quieres que suceda cuando temporizas algo o vas a automatizar con dispositivo mira con dispositivo podemos automatizar sensor con el sensor de movimiento con el sensor de humo con el contacto magnético entonces yo selecciono cierto mira entonces dice primero si alguien pasa por este sensor entonces qué sucede mira dice ejecuta la siguiente acción cuando alguien se mueve en el sensor que ejecuta que ejecuta que ejecuta que es lo que hace por ejemplo puedo hacer que de igual forma se encienda el toma corriente o se encienda una iluminación mira aquí apagar encender vamos a ver entonces no acá vamos a encender y vamos a encender mira el toma corriente listo y puedo seguir añadiendo mira continuar añadiendo en continuar añadiendo selecciono dispositivos los dispositivos que tengo dentro de mi aplicación ya sea iluminación mira entonces mucho ojo con esto porque nosotros hemos automatizado esto de la siguiente forma como sensor de movimiento para cuando la gente se mueve por un pasillo en fin se mueve se prende el foco listo acá yo le estoy seleccionando esta automatización si y cuando activan la alarma ese mismo sensor que prendía el foco ahora enciende el toma corriente para encender la sirena listo entonces mucho ojo que usted se esté dando cuenta qué es lo que estamos haciendo y de ahí usted ya puede jugar con todas estas automatizaciones otra de las automatizaciones bastante buena que siempre utilizo también cuando instalo es la puerta principal en la noche yo la automatizo para que para que cuando abro yo la puerta principal en la noche porque lo primero que haces cuando llegas a tu casa de noche que es prender el foco correcto ahora con el sistema domótico abres la puerta y se enciende la iluminación de la sala de forma automática luego ya tú vas encendiendo lo que tú quieras listo pero tu casa ya es automatizada automatizada te abres la puerta y te recibe con la luz encendida listo entonces mucho ojo con esto listo entonces mira ahí está vamos a coger activo yo esta automatización periodo de vigencia mucho ojo periodo de vigencia si estamos hablando que estoy automatizando la puerta de ingreso para que se abra y se enciende el foco esto no puede ser a todas horas no es cierto en la mañana no no debería trabajar así yo le pongo qué días van a trabajar y de qué hora a qué hora por ejemplo le pongo de 7 de la noche a 6 de la mañana entonces en ese transcurso de 7 de la noche a 6 de la mañana cuando abran la puerta se enciende el foco que tiene bastante lógica correcto listo entonces vamos a ver automatización de pruebas automatización se puede guardar listo ya vamos a probar y enciendo mire activo mire si mucho ojo con lo que sucedió como yo estoy trabajando ahorita con los ejemplos con este tomacorriente lo que sucedió es que me detectó al momento ya de activar la automatización acá me detectó el sensor de movimiento encendió la sirena listo esto obviamente no vas a hacer con sirena no vas a automatizar para que te muevas cuando no esté activa la alarma y se enciende la sirena vas a automatizar con iluminación lo importante es que tú vayas viendo acá y entendiendo cómo va funcionando el dispositivo los dispositivos listo ahora vámonos acá a escenas si mucho ojo con escenas si escenas es muy diferente automatizaciones listo las automatizaciones como su nombre lo dice trabaja de forma automática me muevo se enciende si pero las escenas las tengo yo que activar para qué me sirve una escena por ejemplo mira esta escena que viene de fábrica todas las luces están encendidas o todas las luces están apagadas mira es algo muy útil porque cuando yo ya me voy a acostar estoy en la sala viendo televisión con las luces prendidas la de la cocina en fin ya me voy a acostar a dormir yo con un solo clic apago todo lo que está encendido y toda mi casa queda en completo estado de off listo entonces muy importante y vamos a ir viendo qué tipo de escenas puedo ir creando listo con esto de las escenas yo automatizado viviendas si mucho con esto de las escenas yo automatizado no viviendas perdón automatizado puertas de entrada para yo desde mi celular presión un botón en mi celular y se abre la puerta de mi casa cómo hago eso eso lo hago con una escena igualmente con un toma corriente si es una cerradura eléctrica la cerradura eléctrica se alimenta con 12 voltios los 12 voltios de la cerradura eléctrica le pongo en el toma corriente incluso el toma corriente no hace falta que esté visible yo lo he instalado dentro de una caja de un gabinete escondido para que no no se vea listo entonces esto ya depende también al criterio del cliente porque cualquier persona que tenga este celular va a poder entrar a esa casa entonces mucho ojo con con explicarle al cliente se abre su puerta desde el celular entonces cómo hago eso eso lo hago con desde una escena mira nombre de la escena vamos a poner nombre de la escena mira abrir puerta abrir puerta listo este es el nombre de escena puedo poner una foto y vamos a agregar la tarea vamos a agregar la tarea vamos a coger dispositivos cierto le voy a coger al toma corriente con el toma corriente estamos haciendo los ejemplos cuando yo voy a ingresar porque esto es para abrir la puerta le voy a hacer que encienda no es cierto no que apague sino que encienda mira voy a hacer que encienda de inmediato pongo un segundo siempre es bueno poner un segundo si de retraso entonces vamos a encender el toma corriente si aquí está conectada la cerradura que va que va a suceder con la cerradura cuando se enciende el toma corriente que la cerradura se va a abrir si ustedes han visto han trabajado con cerraduras eléctricas le mandan los 12 voltios y la cerradura comienza a abrir si el toma corriente se queda activado la cerradura va a estar infinito correcto y no debe de ser de esa forma como debe de ser enciende y apaga es un pulso de voltaje para que la puerta se abra así que lo que voy a hacer es continuar añadiendo voy a coger dispositivo de igual forma y voy a coger toma corriente el mismo toma corriente pero esta vez quiero que apague entonces acción apagar está bien mira este toma corriente va a encender y luego de un segundo va a apagar eso está correcto si porque es una puerta solamente es un pulso de voltaje listo guardo las siguientes tareas tienen la misma acción encender apagar acción encender acción apagar está bien vamos a ponerle dos segundos esto puede ser guardar listo era el tiempo acá tengo que ponerle dos segundos en el uno o un segundo entonces mira abrir puerta mucho ojo con el ejemplo suena la sirena y se calla correcto porque estamos haciendo el ejemplo que es una puerta abro fue muy rápido y no logró encender si está muy muy rápido vamos a darle más tiempo vamos a evitar esto porque está muy rápido la sirena necesita tener un poco más de tiempo encender y vamos a ponerle acá unos cinco segundos y guardar listo a ver entonces vamos a ver abrir puerta otra vez y apagó si te fijaste entonces encendió y apagó es una puerta que estamos haciendo el ejemplo otra vez activo listo ya entonces ya me entiendes para qué sirven las escenas correcto irme de casa por ejemplo esta escena es bastante interesante vamos a ver no aquí vamos a desactivar ya listo vamos a ver la escena a ver en la escena vamos a ver la escena irme de casa esta escena también yo la creé vamos a ver la escena a ver escena editar editar apagando toma corrientes apagando iluminación apagando todo lo que tengo en mi casa y solo activando la seguridad listo ahora estas escenas es muy importante porque porque yo estas escenas puedo activarlas desde mi celular o con el asistente de voz entonces yo ya no necesito presionar nada ya simplemente le digo asistente de voz me voy de la casa y que es lo que hace el asistente de voz activa esta escena e irme de casa y por eso también es muy importante de que ustedes pongan nombres adecuados a cada una de las escenas y que el cliente sepa sus escenas el cliente obviamente como les digo va a utilizar el google home la aplicación pero tienes que enseñarle también a utilizar las otras dos aplicaciones para que le entre y sepa que escenas tiene para manejar en fin hay que darle una capacitación previa de funcionamiento al cliente siempre nosotros lo hacemos hacemos la instalación y damos una capacitación de cómo va a funcionar toda la casa cómo va a trabajar toda la casa incluso en ese momento el cliente me dice mira yo quisiera esto quisiera esto entonces vamos con el cliente programando el sistema listo entonces muy interesante esta parte una vez que yo ya tengo comprendido cómo está trabajando la una aplicación brolink y la otra aplicación hotmail de orvivo ahora vamos a integrar las dos dentro de google home si es muy importante que usted siga esta secuencia los pasos primero programo escenas automatizaciones todo lo que yo quiera dentro de las aplicaciones de la marca con la que estoy trabajando una vez que yo ya tengo creada todas estas escenas y aplicaciones sobre todo las escenas me sirve mucho para los comandos de voz una vez ya tengo creado todo dentro de la aplicación ahora sí me voy a la aplicación google home si esta es la aplicación ya de google home esta es la aplicación del asistente de voz esta aplicación o google home me permite integrar las dos aplicaciones las dos nubes tanto la de brolink como la de orvivo las dos se integran dentro de la misma aplicación entonces si tú tenías una iluminación de brolink aparece dentro de home mate si tenías en orvivo iluminación toma corrientes en fin todo lo que tengas dentro de las aplicaciones de las marcas se integran dentro del asistente de voz entonces con eso ya estoy uniendo porque recuerdas que no sería bueno que tenga por separado televisión en una aplicación la iluminación en otra aplicación no sería algo bueno tengo todo metido ahí mismo en donde en el google home listo y el google home es personalizado me permite funciones muy buenas de igual manera me permite crear escenas que acá se llaman rutinas y estas rutinas que incluyen las escenas que ya teníamos creada en las otras aplicaciones entonces es muy interesante y esto ya se maneja todo desde la voz listo así que vamos a ir viendo vamos a ir viendo por ejemplo yo tenía toma corriente mira aquí te acuerdas el toma corriente mira esto ya es el google home y yo lo puedo tranquilamente encender mira está apagado lo voy a encender que es lo que va a pasar sonar la sirena que es lo que tenemos hemos conectado correcto listo ya vamos a hacer ejemplos con iluminación también sí porque tengo acá la iluminación ya vamos a hacer los ejemplos con iluminación ahora quiero mostrarles mira acá yo tengo incluso ya la televisión si tengo la televisión tengo el equipo de sonido tengo todo lo que integrado en las otras aplicaciones y desde acá ya puedo hacer automatizaciones o rutinas vamos a ver vamos a configurar rutinas mira acá tengo rutinas y vamos a ver las rutinas pueden ser ya automatizadas de forma personal ya el asistente te habla te dice qué tal david buenos días david cómo has estado en fin ya sea ya es más personalizado entonces por ejemplo vamos a ver esta rutina que tiene esta rutina vamos a ver ahí está mira ahí está mira vamos a ver dice agrega rutinas a la pantalla principal entendido listo aquí siempre el google home te va dando qué es lo que tienes que ir haciendo los pasos si mira entonces qué es lo que dice por ejemplo la rutina cuando yo diga estoy en casa qué es lo que va a suceder cuando yo diga estoy en casa lo que va a pasar es que se va a reproducir música mira por ejemplo reproducción música mira qué música quieres reproducir si aquí como el asistente de voz es un parlante que te da música y que obviamente se puede conectar con el equipo de sonido porque el parlante el google home se permite permite conectar vía bluetooth entonces conectas vía bluetooth al parlante y con tu equipo de sonido entonces ya no sale la música por el parlante porque digamos es muy bajo aunque tiene un sonido muy bueno pero quiero algo más alto se conecta a tu equipo de sonido entonces te dice qué música entonces le ponemos acá vamos a poner por ejemplo aquí te da un ejemplo mira te dice para relajarse o Shakira por ejemplo a ver entonces vamos a poner aquí Shakira ya listo entonces esa es la música que me va a dar listo acciones sugeridas mira ajustar luces enchufes y más si entonces acá que que podría hacer yo ajustar luces enchufes y más ajustar los ambientes mira recuerdas de los ambientes mira vamos a ver vamos a agregar ambiente se agregó la acción mira ajustar ambientes cuáles son los ambientes recuerdas que yo tenía creadas escenas en las anteriores aplicaciones esas escenas son los ambientes si entonces mucho ojo por ejemplo tengo creada la escena subir cortina con el broad link cloné la cortina el control remoto de la cortina y tengo puesto subir cortina entonces le voy a poner listo ya listo y voy a guardar vamos a ver acá también quiero quiero que me quiero que me diga algo personalizado vamos a ver acá obtener información ajustar la configuración agregar comandos personalizadas por ejemplo establecer el volumen como como está el tiempo no 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 quiero eso quiero quiero que me diga más bien algo comunicarte y hacer anuncios anunciar que estoy en casa ya esto no esto me firme cuando yo tengo varios google home por ejemplo yo tengo un google home en mi dormitorio otro en la sala otro en el dormitorio de mis hijos entonces yo puedo anunciar por todos los google home ya no tengo que estar gritándoles ya llegué a la casa no sino simplemente desde acá desde mi celular le mando a que anuncie por todos los parlantes anuncia llegó david a casa listo porque esto es muy personalizado te llama por tu nombre es muy personalizado ya vamos a ver dónde está para decirme cuáles son mis recordatorios agregar acción vamos a ver acá déjenme ver información último estado del tiempo viajes anuncios ajustar el volumen del asistente controlar dispositivos silenciar el teléfono déjenme ver darme información sobre el clima decirme pregunta pregunta a qué hora establecer la alarma ya estos son comandos no vamos a ver ya lo que les quiero mostrar es la forma personalizada que él te habla que el asistente te habla vamos a guardar esta y ya vamos viendo porque si tenía hecho un ejemplo listo vamos a guardar y listo ya he creado la rutina estoy en casa listo esta rutina estoy en casa qué es lo que iba a hacer poner música de Shakira y abrir la cortina listo entonces ya ya vamos a ver ahora vamos a ver acá otras rutinas déjenme ver a levantarse vamos a ver esta rutina que tiene yo ingreso dentro de las rutinas para poder programar entonces qué dice mira exacto esto es lo que yo quería que ustedes vean mira en esta rutina esta es la rutina cuando yo digo a levantarse entonces yo le digo al asistente a levantarse y qué quiero que suceda que me diga hola David que tengas un excelente día te dejo con tal mira y me va a ajustar los ambientes vamos a ver qué ambientes me va a ajustar me va a subir la cortina mira me va a subir la cortina porque cuando me levanto quiero que suba la cortina no es cierto me va a ajustar el volumen multimedia me va a reproducir noticias mira listo entonces mucho ojo con esta le vamos a guardar listo ya vamos a hacer las pruebas para que ustedes vean claramente cómo funciona listo entonces ahora sí ya tengo creadas estas automatizaciones estas rutinas listo y mucho ojo si tu televisión es smart el asistente también ya te controla la televisión no no como el control remoto de encender apagar su volumen sino más bien de ponerte vídeos en youtube ponerte música en el televisor si ponerte netflix en el televisor obviamente el televisor tiene que ser un televisor smart listo un smart tv listo ya tenemos ahora sí ya puestas acá las tres aplicaciones y tenemos todo integrado desde el google home listo a su criterio cuál le parece mejor browlink o orvivo yo sé que orvivo es más robusto es mucho más robusto tiene más funciones pero los dos se pueden integrar yo trabajo con los dos a mí me gusta trabajar mucho en iluminación y control el remoto sólo con browlink porque trabaja excelente y todo el resto trabajo con orvivo si entonces ahí ya depende de ustedes listo las dos marcas casi hacen lo mismo browlink es más limitado no 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 permite seguridad sobre todo que eso es lo que le limita orvivo me permite seguridad cámaras y todo listo a ver antes de pasar a la prueba ya que vamos a hacer acá voy a mostrarles acá la cámara mira la cámara acá tengo la smart cámara y voy a abrir la smart cámara para que ustedes puedan verla la cámara como les como vieron se conectó con cable de red o también se puede conectar wifi si tranquilamente ahora nos está fallando un poco el internet déjenme ver que la cámara esté conectada conectada encendida si ahí está ahí está mira ahí tengo la cámara mira ahí está si ahí tengo la cámara y la voy a mover mira yo puedo mover desde acá desde la aplicación la cámara porque es una cámara 360 grados mira cómo mueve listo entonces ahí tengo ya mi cámara listo y esto puede ir integrando varias cámaras ahora vamos a hacer los ejemplos quiero mostrarles con las rutinas que hemos visto en el google home cómo se abre las cortinas cómo enciende la televisión en fin todo lo que vamos viendo acá en el google home listo antes de todo voy a acordarme cómo son las escenas porque según los nombres de las escenas yo voy a hacerle activar a ver vamos a hacer para el ejemplo vamos a apagar la tv entonces como la escena ustedes pueden ver en la pantalla se llama power tv entonces vamos a decirle al asistente ok google activa power tv claro activando el dispositivo power tv listo entonces ya se apagó en la televisión ahora voy a irme al home mate al perdón al google home y les voy a mostrar acá ahí tengo el google home y quiero recordar cuáles eran las rutinas porque tienes que tener de memoria ya a levantarse listo listo ahora sí vamos a ver entonces tenía que prenderme la televisión tenía que hablarme decirme por mi nombre de forma personalizada y subir la cortina listo entonces ahora vamos les muestro acá ok google a levantarse hola david que tengas un excelente de ella te dejo con las noticias y una luz calida del de ella estas son las últimas noticias mira se está abriendo la cortina y me puso las noticias y también me prendió la iluminación mira ok google silencio listo se fijaron entonces qué es lo que pasó mira acá tengo yo la iluminación en este caso con esta iluminación estamos trabajando con este de la marca son off porque no hablé de este de la marca son off porque es un sistema centralizado la iluminación toda la iluminación se centraliza acá entonces esto no es muy útil en realidad lo más útil es trabajar con interruptores listo que es lo que lo que se trabaja generalmente listo entonces vamos a decirle que me apague la iluminación aquí me tiene que aparecer la luz que está encendida mira esta es la luz encendida entonces solamente está cuarto de estar listo entonces mira aquí dice cuarto de estar entonces yo tengo que saber bien estos comandos ahora si vamos de nuevo ok google apaga la luz del cuarto de estar ahí sí apagando la luz sí ahí sí entonces mucho ojo que ustedes tienen que saber cómo programan porque eso ustedes le van poniendo los nombres a los dispositivos listo por ejemplo a este le puse luz de colores vamos a ver ok google activa la luz de colores activa la luz de colores y mira si ahí me encendió la luz de colores entonces muy importante obviamente estos dispositivos utilizan internet entonces si el internet está bajo no va a trabajar bien no eso es también muy importante sobre todo el google home pero ya les comenté que este hub de orvivo trabaja sin internet no hace falta que tenga internet listo vamos a ver otra rutina ok google activa bajar cortina claro activando el dispositivo bajar cortina ahí se pueden fijar cómo está bajando la cortina sí listo entonces vamos a decir que prenda la tv ok google prende power tv claro activando el dispositivo power tv y mira listo mira acá tengo una rutina entonces vamos a probar esta vamos a probar esta rutina ver información en la pantalla se llama ok google ver información en la pantalla claro con mucho gusto david enciendo una luz ambiental y pongo noticias mira encendió la luz sí y me pone noticias en youtube escucharon que me dijo david o sea es de forma personalizada eso yo lo programé para que me hable de esa forma mira listo a su congreso y bolivia tienen comicios regionales ok google apaga luz de colores ok google apaga youtube listo como pudieron ver tenemos ahí los ejemplos del asistente de voz listo y como les había mencionado ya queda a criterio del instalador que es lo que se programe listo ahora quiero mostrarles también algo interesante dentro de la aplicación dentro de domotizar una vivienda tenemos algo muy interesante que es este videoportero hit vision yo dentro de domotizar un hogar cuando estoy automatizando todo un hogar coloco este videoportero ¿por qué? porque este videoportero es IP y también me permite conectarme al celular entonces ya en mi casa si me timbran a la casa me va a timbrar a mi celular y yo voy a poder visualizar al visitante desde la aplicación domótica puedo abrir la puerta incluso también puedo abrir la puerta de acá encender la iluminación entonces este videoportero forma parte también del sistema listo ahora vamos a probar este detector de humo que no le probamos listo voy a traer yo un smoke tester mira aquí tengo el smoke tester para activar este dispositivo el sensor no quiero que me detecte lo voy a poner acá para que no me detecte y voy a activar en mi aplicación obviamente voy a activar la alarma correcto activo acá la seguridad activo en mi celular se me activó porque la cámara me detectó listo entonces bueno vamos a probar acá listo verán acá cuando la alarma no está activada acá me va a saltar la información del detector mira vamos a probarle con este smoke tester ahí pueden ver mira si tiene una y bueno eso ha sido todo con el tema de la domótica ya saben qué equipos ustedes pueden utilizar para domotizar una vivienda ya saben cómo se puede integrar y como les dije en un principio estas capacitaciones siempre son con fines comerciales para que ustedes puedan instalar estos sistemas nosotros distribuimos todos los equipos que hemos visto el día de hoy pueden pedirnos listas de precios a través del whatsapp les vamos a estar mandando la información a las personas que necesitan listo y las personas que aún no han entrado al curso de cctv al curso de cámaras de seguridad gratuito igual ingresen ingresen a la cuenta de youtube ahí en nuestra página oficial ahí van a encontrar el curso está súper bueno hemos recibido muy buenos comentarios no lo decimos no lo digo yo que es el que hice el curso sino más bien los comentarios que tenemos de las personas que han accedido al curso son muy buenos así que accedan al curso y suscríbanse al canal de youtube en el canal de youtube vamos a estar subiendo tutoriales información valiosa para que ustedes puedan seguir aprendiendo lo que es seguridad electrónica y sobre todo lo vean desde la parte profesional desde la parte comercial que es la que nosotros la vemos listo y las personas que estén interesadas en seguir aprendiendo tenemos un curso que es muy completo a un costo muy bajo tenemos un curso que es online tenemos una plataforma donde puedes ingresar al curso y puedes verlo a cualquier hora a la hora que te sea posible vas a tener acceso de por vida al curso en este curso como tienes acceso de por vida cuando estés haciendo una instalación y no te acuerdas de algo ingresas al curso y ahí tienes la información y también las personas que siguen el curso tienen 100% el soporte técnico de parte de nuestra empresa si usted está instalando un sistema de alarma y no se acuerda cómo programar usted me pega una llamada y yo le ayudo porque siempre ha sido nuestro fin comercial y tenemos una red de instaladores que trabajan con nosotros muy amplia a la cual le vendemos equipos ellos han aprendido con nosotros han abierto esta rama les va muy bien nosotros también hacemos instalaciones cuando necesitamos personal trabajamos con esos técnicos ellos también nos llevan a instalaciones de ellos en fin esto es una red de negocio que nosotros tenemos armada así que si quieres especializarte en sistemas de seguridad sigue el curso que es online es un costo muy bajo son 5 cursos por el precio de 60 dólares que puedes tomarlo es muy accesible y vamos a tener esta sociedad entre los instaladores y nuestra empresa listo y como les digo si quieres seguir aprendiendo puedes suscribirte al canal de youtube en el canal de youtube de forma gratuita vamos subiendo material para que tú vayas aprendiendo antes de irme muy importante vamos a impartir un curso presencial acá en la ciudad de quito acá en ecuador este mes que viene a principios de este mes que viene vamos a impartir un curso presencial así que también puedes apuntarte a este curso el curso es mixto primero tienes que seguir el curso que es online y luego vienes a practicar acá en nuestra empresa igual un costo muy accesible porque nuestra finalidad no es solo el curso sino el negocio que hay detrás listo eso ha sido todo y espero que les haya servido mucho decirte que te suscribas al canal para nosotros poder continuar haciendo estos estos seminarios estos eventos vamos a tener el próximo evento que vamos a hablar sobre cercos eléctricos y motores de puertas de garaje barreras vehiculares es un sistema bastante buenos también igual va a haber un seminario gratuito así que si quieres seguir asistiendo a estos seminarios gratuitos comunícate por whatsapp para que le digas a tu asesor que te envíe la información del próximo seminario o si quieres seguro el curso presencial acá en Quito de igual forma contáctate por whatsapp necesitas listas de precios igual todo por whatsapp te puedes comunicar con el asesor y te van a enviar toda la información que tú necesites listo y para estas personas que quieren hacer en verdad una profesión de esto ahí tienes el curso 60 dólares un curso muy económico listo sin más que decir me despido y ha sido un gusto hasta la próxima vez y no te olvides de dejarte ese like chao chao